Hola a todos, bienvenidos a la primera semana de clases de este módulo. En las primeras dos sesiones vamos a repasar la introducción a la evaluación de impacto o intervenciones de cambio de comportamiento. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la primera semana de este módulo? Vamos a partir entendiendo cómo se crean las políticas públicas del servicio de los ciudadanos. Existen diversas maneras de entender cómo es la creación en la vida real. Pueden ser por temas de ideología, de experiencia, recursos disponibles en términos de presupuesto, capacidad de implementación en términos de capacidad logística para poder armar un programa, o también pueden ser programas que estén basados en la evidencia. En este módulo, específicamente, nosotros nos vamos a enfocar en aprender cómo evaluar programas basados en evidencia científica. ¿Por qué? Porque nosotros queremos encontrar una causa y efecto. Queremos responder cierto tipo de preguntas muy específicas que nos permita resolver un reto, un problema de interés a nivel de políticas públicas. Entonces, para poder realizar esta evaluación de programas, nosotros vamos a utilizar una metodología que se llama la evaluación de impacto. Dentro de la evaluación de impacto hay diversos tipos de evaluación y uno de ellos es el RCT, por sus siglas en inglés de Randomized Control Trial o Ensayo Aleatorio Controlado. Este viene a ser el estándar de oro y dentro de la semana vamos a entender por qué se le llama el estándar de oro y qué diferencias hay con los otros tipos de metodología de evaluación. Entonces, bajo este mecanismo, nosotros queremos responder cómo el hacedor de políticas escoge qué programa implementar. Ok, entonces, vayamos ahora con un ejemplo aplicativo. Imaginemos que queremos responder cuál es la manera más efectiva de incrementar la participación escolar, digamos la asistencia escolar. Si vemos el gráfico, este es un ejemplo que he sacado de J-PAL, que es una organización que se dedica a realizar evaluaciones de impacto alrededor del mundo. Y nos va a permitir poder entender cómo responder esta pregunta de cómo se incrementa la participación escolar. Vemos aquí que hay ocho programas. El primero, por ejemplo, está relacionado a brindar información sobre los retornos educativos. El segundo está relacionado a desparasitar a los estudiantes en las escuelas. El cuarto está relacionado a poder dar alimentación gratuita. El séptimo y el octavo están relacionados a dar transferencias condicionadas, es decir, dinero. Vemos que hay distintos tópicos, ya sean informativos de salud o intervenciones de incentivos monetarios. Y cada uno tiene unos numeritos arriba, que habla de 40 años, 28.6 años, etc. ¿Qué es eso y cómo lo traducimos? Lo que me está diciendo este gráfico es que por cada 100 dólares invertidos en cada innovación, me están dando de retorno tanta cantidad de años que es como si el estudiante hubiese estado gracias a esa inversión de 100 años. Si es que nosotros implementásemos el programa 8, si es que nosotros damos o invertimos 100 dólares en dar transferencias condicionadas, en este caso supongamos que es al padre de familia, el estudiante va a ganar 0.2 años adicionales de educación. Me dejo entender, hagamos otro ejemplo, vayamos al otro extremo. Si yo invierto 100 dólares en un programa que brinda información sobre los retornos educativos, esos 100 dólares invertidos se va a traducir a que estoy brindando o es como si estuviese brindando 40 años adicionales de educación al estudiante en el que invertí 100 dólares en dicho programa. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a poder hacer esa conversión de costo y efecto? A través de una evaluación de impacto. La evaluación de impacto lo que me permite es poder evaluar una intervención, ya sea un incentivo, ya sea algo informativo. Y luego, después de que tengamos un resultado, un efecto, una estimación, luego lo podemos comparar con cuánto me costó realizar ese programa y tener un indicador que me permite comparar entre programas y así decidir más fácilmente, o más bien que el hacedor de política decida más fácilmente qué programa le conviene más, bajo qué costo y qué es lo que está ganando. Cuánto de retorno está atribuyendo dado el presupuesto de cada programa. Y eso es algo que vamos a ir viendo mucho más adelante, pero es un ejemplo que va a permitir entender la importancia o la relevancia de realizar evaluaciones de impacto y cómo este tiene un efecto directo en la toma de decisiones de un hacedor de política. Ok, ahora que ya he dado una breve introducción de lo que vamos a ver durante el curso y la evaluación de programas, me gustaría dejarles esta pregunta que espero les motive a investigar un poquito más sobre cómo podríamos resolverla. ¿Cuál creen que es la manera más costo efectiva de promover la vacunación para combatir el COVID-19? Bien, y ahora para cerrar la presentación de esta primera semana, dejo en resumen las cosas que vamos a ir definiendo al finalizar estas primeras dos clases. La primera es por qué es importante evaluar y por qué es importante tener estas herramientas de evaluación de impacto. Tenemos que recordar que el hacedor de política tiene un montón, tiene un portafolio de programas sociales que puede o no puede llevarlos a grande escala. Entonces hay que tomar una decisión y la evaluación de impacto, la evaluación de estos programas permite la comparación de las intervenciones y definir y encontrar cuál es más costo efectiva para llevarlo a grande escala. ¿Qué tipo de programa me va a dar el mayor efecto deseado al menor costo posible? Segundo es en qué momento entra a tallar las ciencias del comportamiento. Dado la extensa lista de intervenciones, se encuentra en la literatura que las intervenciones relacionadas a las ciencias del comportamiento son en su mayoría las de bajo costo y las de alto efecto. ¿Por qué? Porque son sencillas de aplicar a nivel del gobierno. Estamos hablando de intervenciones en el que estás cambiando una palabra dentro de una carta, dentro de un correo, estás enviando un mensaje de texto. Y esto permite que este tipo de intervenciones sean de muy bajo costo, porque solo estás utilizando recursos ya dentro de un ministerio, digamos del Ministerio de Educación, y no involucra crear nuevos productos, no involucra comprar una tablet, no involucra pagar por armar uniformes. Por eso es que son de muy bajo costo y vamos a encontrar, vamos a ver varios ejemplos dentro de esas dos semanas, proyectos que estén muy específicos al uso de ciencias del comportamiento ya a nivel de gobierno. Bueno, y finalmente, la aplicación de intervenciones relacionadas al cambio del comportamiento se viene usando cada vez más dentro de la región. Así que también vamos a iniciar con una breve presentación de cuáles son esos laboratorios de innovación que actualmente existen en la región y un par de ejemplos de cada uno para que puedan motivarse y para que puedan tenerlos en su radar sobre cómo se está aplicando actualmente las ciencias del comportamiento en el gobierno.